en ver vídeos de todo lo de las noches lineras pueden pasar por el canal de gaby que está haciendo ese vídeo ahora mismo en formato en 4k está saliendo en 4k de tal forma que el formato va a salir en 2k porque a la hora de exportarlo es un poco complicado exportar en 4k pero le va a salir en 2k y va a estar bestial también 2.7k es como es la medida realmente bueno es la mitad no es menos de la mitad de lo que era antes era mucho menos de la mitad la mayoría de las personas ven en vivo en sus teléfonos y así se ve mejor así mismo es en formato horizontal sólo se benefician quienes lo ven en laptop o televisor que son la minoría por eso hace el formato vertical pues la mayoría de las personas lo ven en teléfono gracias braulio exactamente es por eso que lo estoy haciendo ok porque hay muchas más personas con el teléfono en la mano que con el televisor encendido de todas formas todo el que tenga el televisor encendido por favor por el botón del medio me puede dejar un like y el que tenga el teléfono en la mano nada más tiene que dar un doble toque en la pantalla mira un tiquitiqui así ves tiquitiqui a la pantalla y ya automáticamente me están regalando un buen like y esos likes nos ayudan muchísimo a seguir haciendo contenido familia a poder ir a los lugares a poder hacer las cosas que oye mira para acá la cámara a poder hacer las cosas que que hay que susto me ha dado pensé que se me había quedado ah dale venga hay 15 de batería ah ya ven pasate las fotos yo debo estar igual casi eso tengo yo eso que nos ayudan bastante que nos ayudan bastante a la hora de poder crear contenido y esas cosas déjame hacerle una fotito a la señorita Gabriela en widescreen así no no se ve muy bien ahí espérate déjame ponerme para acá Teo ven ven sube ven ahí 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 sí está espectacular me estoy tirando una fotito ahí a Gabriela a ver para la miniatura ¿no? pero deja de moverte si yo lo voy a sacar deja de moverte quédate ahí quédate ahí un momento si no estás saliendo aquí estamos peinaditas ahí están haciendo como un show allá es lo que se escucha de fondo enseguida los lejos familia tengo 12 de batería enseguida esto que está aquí es un cubalce ¿ok? a ver cojo yo Gabriela cambiaste vaya 300% revisa revisa y dime rápido que te queda poca batería y familia yo también tengo muy poca batería aquí feísima que va así con el pelo así te ves bella no me gusta ni que cojo yo que bacán dice ahí está igual para ustedes y disfruten gracias Jorge saludos muchas bendiciones yo los veo por TV ah por eso es que por eso es que estamos hablando que es una minoría siempre dice hay nada siempre policía en ese tipo de eventos en Cuba para que no haya problema no en Cuba en Cuba no solamente en donde quiera prácticamente si quiera te las doy las manos eso te iba a decir eso en el mundo entero están cuidando por la seguridad del pueblo ¿ok? no es por nada y se fijan esta es una fiesta no es una manifestación dice sí, sí es Holguín exactamente Holguín Cuba no puedo mi vida como quieres desde el mismo directo puedo encender la cámara vamos a ver si es verdad no me deja no es posible encender la cámara porque la luz se está usando en otra aplicación ah por aquí a ver ahí ah miren no pero nadie te va a ver oiste a ver aquí así miren la que linda mi señora esposa ahí está ¿qué? quedó bella miren que linda quedó bella vamos a quitar la luz porque tengo ¿cuánto de batería tengo? tengo nueve de batería familia vamos a ir despidiendo déjame leer dice si es Holguín Hidalgo yo también lo veo así estrecho porque lo veo desde una lacto pero entiendo que debe hacerlo así para que su video tenga mayor alcance gracias Braulio Alejandro gracias hermano gracias a ti por estar conectado con nosotros de verdad que sí familia déjame hacer un videito de aquí una pausa si estás viendo el video y quieres seguir viendo el video lo único que tienes que hacer